Acerca de lo del Poder Judicial, nada más decirle de nuevo a los trabajadores, ustedes no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba. Pero ellos dicen que no van a regresar del paro hasta que no se detengan el Congreso, pero pues ya están… Pues yo, primero, yo respeto tu derecho a manifestarse, son libres, independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, es algo a que tienen derecho y además la libertad no se implora, se conquista. Eso, que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores. Ya les dije qué distingue al conservadurismo. Uno, son muy hipócritas. Dos, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, les brillan los ojitos por el dinero. Y tres, son muy autoritarios, todos lo quieren resolver con el uso de la fuerza, sino convencer, no persuadir, sino destruir. Entonces, lo segundo para los trabajadores es libertad, no represión. Tres, información de que en vez de perjudicarse se van a beneficiar y que el asunto es con los de arriba. Y cinco, que se los digo, porque luché durante muchos años contra el régimen, tengo alguna experiencia en esto, no pasa nada con su movimiento. No importa cuánto tiempo vayan. No importa, no importa, porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que al contrario, si los jueces no están, los ministros, magistrados, ministros, no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel. Justo ellos no están en paro. No, el tribunal y la corte no se fueron a paro, son las únicas instancias del Poder Judicial que no. Sí, pero de todas maneras, como los trabajadores son los que hacen las cosas, ahí vamos de gane. Cuando yo era dirigente.